¡Suscríbete al canal! También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les envía notificaciones y el video de mañana ustedes no se lo van a perder Así que bueno, hoy les estoy pensando hacer, chicas y chicos, un maquillaje en tonos amarillos Pero vamos a ver qué nos sale aquí, mochitas Y bueno, pues si quieren saber qué nos sale y cómo lo hago, pues continúen viendo este video Ok, niñas, bueno, ya me puse lo que es la prebase para sombras Para que las sombras pigmenten y también tengan mejor duración Entonces utilicé este de Yassie, que es el tono neutral, niñas Es súper bueno, la verdad En la cajita de información siempre les dejo el link de Yassie, chicas Si no está en la primera fila, está al final Hoy empezaré utilizando la paleta Sohade de Colourpop Y voy a estar utilizando este tono marrón de aquí, niñas, como profundidad Ok, niñas, como pueden ver ya me hice ese ojo para así no demorar tanto Y bueno, voy a empezar colocándolo aquí Dando profundidad a lo que es nuestro, este ¿Cómo diríamos esto? El hueco El hoyo Ok, bueno Ahí le vamos a concentrar la sombra primero Y luego poquito a poquito Vámonos a estar yendo hacia arriba Difuminándolo, ok De esta manera Estoy cogiendo una brocha chiquita Necesariamente pues esta de aquí no es de marca ni nada por el estilo La compré en la tienda de un dólar Pero realmente se me hace súper súper útil Es para que vean que se puede maquillar uno con cualquier brocha, niñas Cualquier brocha Ok, bueno Como pueden ver ahí ya vamos logrando más o menos Pero intensificando esta zona Entonces nos vamos tratando de colocar un poquito más Y después Me ando atrabando Ahora sí viene lo más difícil Vamos a tener que llevar un poco más arriba Todo lo que es la sombra Marroncita De esta manera O sea, no tiene que ser perfecto Pero pues más o menos Sí tienen que difuminarlo, ok Para que no se vea tan marcado en esta zona Ok chiquitas, bueno Así poquito a poquito Ya lo estamos difuminando todo Claro que si gustan pueden poner Pueden usar otra brocha más limpia Y difuminarlo aquí para la sombra de transición Ya es dependiendo de cada una de ustedes Ok, yo eso lo voy a hacer más ratito Ahorita solamente quiero concentrar Todo lo que es mi sombra de profundidad Lo voy a estar colocando también Un poquito aquí arriba Bueno aquí para La zona del lagrimal Como yéndome en el caminito Y aquí quiero este Como voy a hacer el corte Pues necesito que se note más profundo Ya me voy a coger una brocha Que esté limpia O de estas chiquititas Nomás voy a coger Y voy a estar difuminando un poquitín Aquí en lo que es el La sombra de transición Así vean Y listo Bueno ahí ya yo lo voy a dejar Así tal cual Ok niñas Ahorita ya sé que se mira feito Pero ya después se mirará mejor Entonces voy a estar cogiendo El cotonete niñas Y ya lo bañé con un desmaquillante Y ahora voy a estar limpiando Ok Aquí en esta zona voy a hacer como Que el corte un poco más grande Como pueden ver Ahí Así Listo Más o menos así Ok Pues así Tiene que estar grandecito Para poner los demás colores Y nos quede bien perrón Ok niñas Bueno entonces ahora voy a poner Un corrector Puede ser cualquier corrector Que ustedes tengan Ok yo estoy utilizando Este de Sazane El de siempre niñas Con una brocha De estas planitas Que siempre yo uso Chicas O agárrense La brocha más plana Que ustedes tengan Y este Vamos a empezar a hacer Corte A colocar más que todo Rellenando toda la parte Donde hemos limpiado Así Poquito a poquito Con calma Sin pasarse Traten de arreglar Un poquito Si es que Si es que por ahí Quieren hacerlo Más redondito Más grandecito Ya ven ustedes Pues yo Yo creo que Pues en esa altura Está bien Entonces yo Voy a hacer este ojo Niñas Y regreso A hacer lo demás Con ustedes Ok niñas Bueno como ya limpie Esta parte del corrector Ahora vamos a estar Cerrándolo Un poquito Con sombra Marroncita En el final De aquí De nuestro ojo Para que Ya no tocar más O sea Esta parte Ya está terminado Ok De esta manera Aquí ya lo hice Bueno entonces Ahora vamos a colocar La sombra En esta parte La sombra Naranja Bueno Primero voy a estar Colocando esta sombra De aquí Chicas Ya que esta de aquí Supuestamente tendrá que ser Un poquito naranja Solamente que Si lo pongo en el Puro puro corrector Encima se va a poner Un poco oscura Así que no quiero Así que primero voy a poner Esta clara Pues como saben Las sombras De este De color pop Son súper pigmentadas Y cuando la pongo En el puro puro corrector Se tienden Hace un poquito Oscuras Bueno yo creo que Este tonito Quedaría Súper Bonito Aquí Bueno entonces Ahora Vámonos a coger El siguiente tono En la parte de aquí No se preocupen Luego vamos a pasar A difuminar Primero hay que Concentrarnos Exactamente Aquí Bueno de esta paletita De aquí Voy a estar colocando De colores neones Niñas Diagones que diga Pasteles Voy a estar colocando Este amarillo De aquí Niñas Ok entonces Este amarillito Lo voy a estar colocando Justamente aquí Como pueden ver Así Todo esto Y ahí como que Voy a hacer Una combinación Aquí con el naranja Y el amarillo Aquí poquito a poquito Lo vamos a estar Difuminando en medio Para que así se Una de los dos Colores Y no se vean Tan separados Listo Voy a estar Utilizando De esta misma paleta Esta sombra blanca De aquí Mate Y bueno aquí Con una brocha Pequeña Así Vamos a colocar La sombra Blanca Así Ok A puro Toquecito Todo este color Branquito Bueno Ahí va quedando El maquillaje Me gustó La combinación Está quedando Perrón Entonces Ahora voy a Difuminar Aquí Niñas Pues ya me hice Ambos ojos Ya terminamos Por fin Ok Ahora vamos a Coger la toita Desmaquillante Y vamos A limpiar Aquí Niñas Así Ok Y que dicen Les gustó La combinación De hoy Chicas A mi me gustó La combinación Y todavía No terminamos Sigamos Voy a hacer Un delineado No sé Si hacerlo Negro O hacerlo Amarillo Que dicen Niñas Quedaría Como amarillo Con negro Para hacer El delineado Niñas Voy a estar Utilizando Este Enfócate Este delineador Amarillo De color Pop Que es Súper Bueno Y me encanta Van a ver Que tal Perrón Está Cuando lo delineé Ok Pues vamos a hacer Un delineado Súper Amarito Y perrón Aquí Así Vean Nomás Es que Les digo Me encantan Los delineadores Ahora Tengo que esperar A que seque Un poco Ya que Bota Y se hace Pues el líquido Y luego Tengo que esperar Y volver a pasarlo Para que así Se vea Súper Amarillito Así que Me voy a esperar Y De ahí Lo voy a Pasar Otra vez Bien Ahorita Seco un poquito Y lo vuelvo A pasar Y ya se hace Más amarillo Como pueden ver Mientras Va secando este Voy a hacerme Este ojo Ok niñas Bueno Ya me hice el delineado Como pueden ver Por allí Ahora me voy a estar Hidratando mi rostro Con este producto De color pop Que me encanta Se los recomiendo Mucho Si tiene la piel Grasa Si tiene la piel Seca Queda súper bien La verdad Me súper encanta De primer Utilizaré Este de aquí Que es de Yassi niñas Vamos a utilizarlo Pues hasta que se termine Y este Lo vamos a colocar Por aquí Por aquí A los lados De la nariz Por aquí Por aquí Y lo difuminamos Listo Esto hará que Nuestros Poritos Se queden Bien tapaditos Y a la vez Nos dure Más el maquillaje Que bueno Hoy también utilizaré Las dos bases De Utsu niñas Ya saben La número 8 La más oscura Y la número 04 La más clarita La más clarita Lo vamos a poner En estos lados Para dar luz Pues A nuestro rostro Los lados De la nariz Por aquí Ok Así Ahora El oscurito El oscurito Lo vamos a estar Colocando Aquí Ni siquiera Es tan oscuro Pero Pues igual Es como un color Meio ladrillo Y es un color Que no me queda Muy bien Que digamos Ok Bueno Ahí Chicas Esos dos lados Listo ¿Qué les pareció Pues la combinación De hoy Niñas Si se lo harían O no se lo harían Si les gustó O no les gustó Déjenme en los comentarios Que yo las debo Y bueno Que les cuento Hoy día Está el clima Horrible No me gusta Cuando llueve Mucho menos Hace viento Lo odio Me da flojera De hacer cualquier cosa Y pues aparte De que No se puede ni Lavar ropa Porque ni seca Ni seca Con este clima Odioso Bueno Aquí ya Difuminarlo Súper bien Como pueden ver Con esponjita O sin esponjita Puede ser Con brochas Niñas O también Hasta puede ser Con sus dedos Pero ahí Si se echan Menos base Ok Para que puedan Difuminarlo Y quede Muy bien Ya terminé De difuminar Ya me puse base En la frente No piensen Que no uso Porque si uso Ok Si me lo pongo Entonces ahora Voy a estar utilizando El corrector de Otsu El número 2 Así que Este tono Lo voy a estar colocando Justamente Aquí abajito De las ojeras Y también aquí Luego Voy a estar colocando Aquí justamente En medio Como pueden ver Así Y luego A los costados Ya con lo que sobra Que niña Se me está acabando Mi polvo Translúcido El que uso más El blanco Me muero Voy a ir a comprarme Uno que uso De japonés Que viene En un pote grande Viene bastantísimo Creo que voy a ir A comprarme hoy día Porque de ese Se me acabó Todo Bueno Ahora vamos a sellar Con polvo Translúcido Todo el maquillaje Chicas Para que nos dure Y también Para no quedar Brillosas Como pueden ver Aquí mochitas Me delineé negro En la línea del agua Y utilicé Este gel negro De Ucambe Que llega a ser Mate Es el número 04 Se los recomiendo Muchísimo Niñas Voy a estar Utilizando este tono Un marroncito Súper bajito Luego de este Voy a estar Colocando Este tono De aquí Ok niñas Bueno Entonces voy a estar Colocando Aquí Esto Difuminándolo Poquito a poquito Así No tiene que ser Perfecto Solo más o menos Ok Después voy a estar Colocando El que les dije El medio naranja Y vámonos A estar Difuminándolo Poquito a poquito Para aquí Luego Ok Listo Solo poquito a poquito Y tengan Mucho cuidado Con meter Mucha sombra A su ojo Porque A veces Como que se pone Rojo Y uno no sabe Por qué Y es porque Se metió Mucho Pues maquillaje Ok Aquí un poquito De sombra oscura Solamente Al final Chiquitas Guíense más o menos De lo que es El delineado Amarillo Para que les salga Bonito Niñas Ahora van a estar Cogiendo un delineador Negro Y lo que van a hacer Es venir Y van a estar Delineando ahí O sea Bien abajito De lo que es El amarillo Así Más o menos Lo llevamos Hasta aquí Arriba Y lo van Pintando Súper Negrito Para que quede Así Y luego Vienen por aquí Y Colocan un poquito Más De delineador Así Para que esto Aquí se una De una forma Así Para que llegue A la parte Inferior Ok Pues así Niñas Vean Ahora voy a estar Difuminando Esta zona Para que no se note Ahí el delineador O súper Marcado Ahí Venimos con una brochita Súper Pequeñita Y vamos a estar Difuminando Justamente Aquí Nomás Ok Niñas Bueno Entonces Ya hemos terminado Con los ojos Ahí Ahora Vámonos A estar Haciendo El contorno Ya para Quedar Bien Perronas Ok Poquito Aquí Para tapar La papada Niñas Papada Un poquito En la frente Que no puede Faltarnos Y listo Listo Estoy utilizando La paleta De Anastasia Ya no se los muestro Porque si ya estarán Cansadas Ustedes ya saben Cuál es mi favorita Ok Listo Ahora si Pasamos Al rubor Voy a estar Utilizando Este de aquí Que es el Palatial Que es uno De mis favoritos Es un tono Así Coralito Meloncito Que sonrían Un poquitín Y se lo van Colocando Ok En la cajita De información Estará El indirecto De la paleta Que utilice De color pop Los rubores La cremita Hidratante Y pues Todos los productos Niñas Ahí lo pueden Encontrar En su tienda Tienen código De descuento En cualquier Producto Que escojan De color pop Y bueno Los envíos También son Internacionales Y eso Es súper bueno Y que hay Muchos productos Súper Económicos Y buenísimos Se me antojan Bien los correctores Que no he probado Ninguno Todavía Este de aquí Es mi favorito Y ya saben Ustedes me encanta Este iluminador Entonces Es un color así Ok Entonces vamos a Colocarlo bien Aquí en el Pómulo Ok Ahí poquito A poquito Hasta que quede Bien brillante Como pueden ver Ahí Lo bueno Es que pigmenta Súper bien Y eso es lo que Me encanta Y me enloquece Niñas Vean Luego un poquito En lo que es Encima de los labios Aquí abajito Y listo Luego vamos a estar Colocando Un poquito De iluminador En lo que es La puntita De nuestra nariz Lo difumina Un poquitín Luego vamos a estar Colocándolo Bien aquí En el centro Niñas Bien en el centro Para que nos quede Una nariz Bien perrona Como pueden ver En pantalla Me encanta Se ve súper Finita Bien bonita Ok No se olviden De poner la iluminación Justamente ahí Listo Niñas Aquí me voy a estar Haciendo Un delineado Arillo No más Así chiquito En la parte de aquí Bueno aquí ya me hice Aquí Bueno Ok niñas Decidí pasarle Otro amarillo Este de aquí Que es líquido Que es como Un amarillo neón En la parte de aquí En las rayitas Niñas Yo creo que así quedó Más bonito Así se mira Un amarillo quemado En la parte de encima Y un amarillo neón En la parte de abajo Bueno ahora Por último Yo voy a utilizar Las pestañas Shibuya Chicas De Beauty Kimochi Y bueno Chachán Así ya quedaría Con las pestañas Chicas Quedó súper lindo Me súper encantó Este look Se mira muy bonito Ok niñas Para verlos Bien elegantonas Y toda la cosa Vamos a utilizar Un gloss Ok Y un delineador Para hacernos Pues los labios Más gruesitos Porque si no No se nos van a ver Los labios gruesos Ok Entonces voy a delinear Con este delineador De labios Que es de No me acuerdo Ah Que es de Essence El número 5 Ok Entonces Nos delineamos Todo Para Para que se nos haga O sea Una bimbota Aunque no tengamos Chicas Y luego voy a utilizar Este gloss De aquí Que me encanta Se mira Como un tono Súper bonito Para los labios Vean Nomás Se mira bonito Ok Es de Colourpop Es el Wind Will Flowers Algo así Aquí se los dejo Ok Ok Chicas Entonces Nos Colocamos El gloss Y bueno Automáticamente Nuestro labio Ya se mira Un poco Pues no Exageradamente Pero pues sí Algo es algo Peor es nada Listo Entonces Ahí yo lo voy a dejar Y ya con estos La verdad es que Tanto usar Estos Glosses Pues ya le agarré El gusto Y me gusta Utilizarlos Y cuando no Traigo el gloss Pues me veo rara Así que bueno Mis que mochitas Que mochitos Este aquí sería el resultado Espero que sí les haya gustado A mí me ha súper encantado El labial Ya les depende Cada una Si quieren pueden ponerse Uno mate Uno más oscuro Hasta un rojo Un marroncito Ya es del gusto De cada una Yo me siento súper cómoda Pues así Ya ustedes Depende Con qué labial Pues se sientan cómodas Y cuál les guste Si les gustó Este maquillaje No olviden dejar Su like Compartan este video Si les gustó De esa manera Me apoyarían un montón Y yo se los agradecería Un montón Niñas Bueno ya no les hablo más No olviden activar su campanita Para el video de mañana Y así YouTube les avise Y pues a ustedes No se lo pierdan Y bueno pues Conmigo ya nos vemos Mañana niñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!